Vamos, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes Deja de girar, ah, ah, esto es demasiado difícil No puedo, soy malísimo en esto Ahí está, ya pudies Ah, diablo, diablo, diablo Es que está muy difícil, vamos, yo sé que puedo, yo sé que puedo Ah, film over No No se ha hecho programar, no Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien Ya saben que mi nombre es Irizar y ¿qué les traigo hoy? Hoy les traigo el Computer Craft Así de rápido Sí, este Esta vez, si se fijan, voy a usar la carpeta de Minecraft Normal, debido a que, pues La carpeta de mods Traía unos cuantos mods en el Minecraft VR y pues básicamente Va a ser todo un rollo explicar Tanto mod, entonces decidí nada más Utilizar una nueva carpeta Y enseñarles cómo funciona el Computer Craft Obviamente también les voy a poner el Ney Para que Para que lo vean Y pues bueno, vamos a hacer esto rápido Utilidad de compresión para sacar la carpeta Mientras Esta la renombramos rápido W, ándale La sacamos Esta .jar Bueno, esto era por si no sabían cómo hacerlo Espero que ya lo sepan Idiota Ahí la regué Ahí la peté Bueno, lo que van a hacer obviamente rápido Esta vez no voy a instalar el Optifine Así que lo voy a poner por acá Agarra todo Y lo pasan Le ponen reemplazar Aplicar todo Si no me voy a tardar Años No sé que tenga esta No, no tiene nada Bueno, estas dos las puedo borrar Este Una noticia rápida Bueno, lo que me carga el Minecraft Lo que me genera todas las carpetas y todo Una noticia Les Voy a dar una serie Una serie muy buena Que me puse a jugar Es un mapa de aventura Este Lo encontré en Minecraft Forum El creador Vaya Mis felicitaciones al creador Está muy bueno el mapa Espero que les vaya a gustar la serie Porque es un mapa Dios mío Está buenísimo el mapa Este Me encantó a mí Este Bueno, pero Como ven ya me cargo el Minecraft Este Ya me cargo todo Los tres mods Y todo Si se fijan Pues ni siquiera le he configurado Saqué la carpeta Y ya ni la moví Porque Pues básicamente esta carpeta La voy a borrar Terminando el tutorial Y bueno Este Una vez listo esto Se mete en la carpeta de mods Y Lo ponen aquí En la carpeta El Computer Craft Y Así de rápido Porque no quiero que Estara ahí me peleando Dejen paso los CoreMods Que Yo creo Que Para que se diviertan un poco más O Tener un video no más Este Les voy a poner Esta carpeta que Estoy haciendo La voy a hacer Un speed Un speed Para Para jugar Este Lo que carga A ver Permítame un segundo Ahorita vuelvo ¿Qué pasa acá? Si No te preocupes Están Platicando Ya hablo más de rato ¿Ok? Ok Ahorita Adiós Por eso Por esa interrupción Este Bueno ya Como bien Ya cargo los 7 mods Todo normal Aquí están los 7 mods El No generar items El Computer Craft Le damos en Psycho Player Y vamos a crear un nuevo mundo Aquí rapidito Este Obviamente Estos son los mods Que ya están en la carpeta Hasta ahorita ya la carpeta Tiene 20 mods O sea Del antirrumpido A este le puse 6 mods Porque el Computer Craft Son Dos archivos Este En realidad Son el CCTortle Y el Computer Craft El Nail Lo puse cuando ando Me peleando Yo mero Contra mi mismo Si se fijan aquí Está ya todo Hecho Este Están todas las máquinas Hay nuevas máquinas Que son estas Que son La Advanced Computer Y pues El Advanced Screen Que es este Que la verdad Yo no sé Trabajar el Computer Craft De hecho vamos a ponerle Help Para ver que nos da No se ha hecho program Ok vamos a ponerle Esto lo que me sé De Del Computer Craft O sea no me sé más Solo me sé esto Pero ya de aquí No sé que más hacer Vamos a ponerle Hello Hello Word Ah que bonito Hola mundo Vamos a ponerle MK Dir Faf No se que va a ser Faf Ok vamos a ponerle Warm Oh oh Que tiene Que tiene Que tiene un jueguito Que divertido Que divertido Bueno ya saben Como Como meterse a un juego Se los acaba de mostrar No me lo sabía Que divertido Este Ahí está Ya llevo 10 puntos 20 puntos No sé cual sea la dificultad De esto 30 puntos Bueno Salgamos Este Si es en serio No me sé No me sé muy bien Como va este mod Este Ya les mostraré Otro día Ya haré un tutorial Rápido De como se hace Pero bueno Eso es básicamente Lo que trae el mod Espero que les haya gustado Que le den manita arriba Y Pues que más Pues yo creo que eso es todo Salud Gracias